Hola, soy Nuria Lavari y para mí lo trágico en la literatura no es que las cosas acaben ni bien ni mal, sino más bien es recoger la ambigüedad de la vida, la ambigüedad que tienen todas las fases, momentos y peripecias de la vida. En ese sentido, para mí la literatura solo puede ser tragedia, porque fuera de eso estaría el dogma, lo literal, lo falto de imaginación, de poética y de esa ambivalencia que sí o sí tiene que tener la literatura. Y claro, muy pegada a la tragedia está para mí la comedia. Mis libros parten de, siempre diría, de esta ambigüedad trágica. Por ejemplo, este, que es el último hombre blanco, arranca con hay un varón dentro de mí y es una mujer quien está hablando. Ya habla de esa ambigüedad donde sí soy una mujer, pero sucede que para vivir o para ir al trabajo necesito pasar por un montón de aros de la masculinidad. De hecho, para conseguir la igualdad necesito convertirme primero en un tío. Esto es una tragedia, pero es una tragedia objetiva. Este libro casi hay una parte que no es ficción, solo es mirar en serio. Parece una ficción que yo diga, hay un varón dentro de mí que lo diga mi protagonista, desde que es una mujer cisgénero y que se está convirtiendo en un tío por el mero hecho de ir al trabajo. Claro, lo dice desde esa tragedia que habita y que es absolutamente literaria, yo lo he creído y da lugar a una novela. ¿Hay ahí comedia? Claro, obligatoriamente, porque en el momento en que aceptamos esa ambivalencia o esa ambigüedad de la vida, sucede que estamos yendo contra la norma, estamos saliéndonos del discurso convencional que va a ser siempre encorsetado, que va a estar siempre más ideologizado, que nos va a decir siempre la to-do list y lo que no hay que hacer, que nos va a decir aquí está el éxito, aquí está el fracaso, que se va a mover siempre entre polos donde las cosas van a estar claras. ¿Y dónde comienza la comedia? Pues para mí comienza donde se rompe con la convención. Por ejemplo, cuando vemos a alguien que se cae por la calle, yo soy de esas personas que se ríen, esto es una confesión de la que no estoy orgullosa, pero por ejemplo, estaba una vez en un banco con unas puertas de cristal de estas enormes y vino un señor todo trajeado, andando muy decidido y rebotó contra las puertas, cayó, iba corriendo, fue como un chiste y un chiste trágico porque el hombre se dañó, pero lo primero que yo hice fue reírme y luego pensé, soy lo peor de este banco porque nadie más se rió y creo que también fue como no soy la única novelista que hay aquí, porque en esa ruptura de lo convencional, que a veces es la caída o puede ser cualquier otra forma de cortar el relato que llevamos preestablecido o la forma de pensar impuesta o socialmente aceptada, suele haber comedia, suele haber espacio para esa sonrisa. Entonces, en este libro, pero en general creo que en toda la literatura donde hay ambivalencia, donde hay tragedia, se va a ir de alguna manera contra ese espacio convencional, se va a hacer ese salto de imaginación que muchas veces produce risa y muchas veces es ese personaje que rebota contra el cristal, esta rebota contra el cristal como una pelota de ping pong durante toda la novela y efectivamente uno no sabe si ir a recogerla al suelo, si llorar las caídas o a veces simplemente si reírse porque llega un momento en que efectivamente tiene gracia.